¡Barbas! 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 Barba, 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 barba. Barba, 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 bar ¡Payasos! 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 ¡Vamos! ¡Y Burma! ¡Bischen y Burma! ¡Vive! ¡Muerda en la textil! ¡Muerda en la textil! ¡Muchas gracias! ¡Payasos! 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 Se le cayó uno de los fierbas. ¡Payasos! ¡Payasos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Sí! 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 ¡ ¡Ahí están! ¡Y arriba los barbas! ¡Los que nacieron para ser chingones! ¡Aquí estamos repeliendo! ¡Ya cállate! ¡Payasos! 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 ¡No vamos! ¡Saca uno! ¡Están siendo dos! ¡Payasos! 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 la tercera caída barba, barba, cártelo cártelo, barba y arriba los barbas, perro ya va, ya, sum ,migame ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame el pero! ¡Aquí laibalice! ¡Uno, ¡Dos! ¡Dos,いますas, ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Súperésela! ¡Los payasos! ¡Pura! ¡Solta! ¡Esto es lucha! 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 ¡Se les quiere y se les aprecia! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Esto que está aventando el público! ¡Ese día no temieron buena lucha! Ustedes van a disculpar. A veces el lugar no permite hacer más. Pero aún así, mi carnal y yo y esos pinches botijones siempre tratan de dar el máximo por ustedes, gente. gracias de todo corazón. ¡Esto es lucha! 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 ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Cállense que va a hablar su padre! ¡No me grites! ¡Que se callen! ¡Que se callen! ¡A ver! ¡Que se callen! ¡Así se representa! ¡Que no le arrepamos! ¡Y está bien! ¡Una santa! ¡Aquí es lucha! ¡Ah, bueno! ¡Ese no está el pendejo! ¡Déjalo! ¡Eso es lucha! ¿Y qué les hacen? ¡Vamos a entrar a la esquina! ¡Déjalo! ¡Que no te vuelves! ¡Aquí no! ¡Vamos a aventarnos una revancha! Si lo que sea, si lo devuelto a launda cabrón ¡Vamos a librar, tú! ¡Soy muy cabrónes! ¡Sal menos! ¡He le marcado a la siempre! ¡L bucks, cabrón! ¡Es no caajos, cabrón! ¡P tre consid'. Ahí están diciendo esas pinches copas averces siendo cabrónes esas pinches ponchilata que traigo ahí si traen muchos huevos y si son chingones y no pendejos como la gente de aquí ¡Van a aceptar a alrededor algo porador! ¡Y atención a Los diagramos! Mira wey, mira, mira cabrón, te voy a decir algo wey, te voy a decir algo, esos pinches campeonatos son extremos cabrón, y si gustas y quieres el promotor de esta pincha arena, vámonos en extremos puntitos, porque nosotros si somos de huevos wey. Mira, acabas de insultar a esta gente, a este público que pagó un boleto para venir a ver como nos rompemos la madre, y te atreves a insultarlos, si gracias a ellos, hoy vas a cenar carne cabrón. No mames con esta panza, ya no se va tarde cabrón, mira, esta no se llena con el salario mínimo como la tuya, yo la tengo que subirme a saltar el tapito para tener dinero pendejo, mira, en mi empresa la respetas, sale, es que cállate, déjame hablar, gente que dicen, apostamos los campeonatos, pero solo si nos vencen en un triangular junto con los puñetones esos que querían luchar con nosotros, un triangular y el que gane, le damos la oportunidad, ¿sí o no? Por último, pura santa, toda esta gente, aunque es poco, nos lo dio de corazón, y mira, aquí se ve que la gente sí quiere una luz extrema cabrón. ¡Payasos, payasos, payasos, payasos! ¡Payasos, payasos, payasos! Ahí están cabrón. ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba, welcome to mi barba y los payasos por la santa! ¡Muchas gracias banda! ¡Gracias!